Música Luego de casi un año y casi 50 videos en medio, volvemos con un viejo clásico del canal, Generaciones Dream Team. Vamos a continuar contándoles la historia de Captain Suasa Dream Team. Agradezco a los suscriptores Premium de nuestro canal por colaborar con nosotros, gracias a ellos podemos traerles el mejor contenido. Si querés aparecer en esta pantalla, podés unirte a los miembros del canal dando click a los enlaces que dejo en la descripción. En videos anteriores ya hemos contado la historia de este juego desde su inicio, allá por junio de 2017. Y estando tan cerca del aniversario número 4, vamos a retomar esta serie de videos y contarles todo lo que ha sucedido desde septiembre de 2020 hasta la fecha. Dividimos dependiendo las características de algunos jugadores como poder, mecánicas específicas como las Bonds o etapas de la historia en la que aparecen en distintas generaciones. Nos habíamos quedado en la generación 11 y en este video hablaremos de las generaciones 12, 13 y 14. Tal como siempre decimos, esta clasificación es totalmente subjetiva y basada en parámetros establecidos por nosotros. No es nada oficial de Club Games y solo tratamos de traerles un mejor orden de los distintos jugadores que han ido apareciendo hasta la fecha. Sin nada más que agregar, comencemos. Generación 12 Esta generación tiene como función continuar lo que la anterior había traído como novedad, es decir, las nuevas Team Skill de 20% y las Bonds, aquellas latentes que, bajo ciertos requisitos, aumentaban un pequeño porcentaje de parámetros a todo el equipo, aunque ya habían muy pocas que daban debuff o corte automático. Podemos establecer como inicio de esta etapa con la llegada de Genso de Dreamfest del Hamburgo, el famoso Censo, el cual iba a establecerse por mucho tiempo como el mejor arquero del juego. Este jugador iba a llegar para equilibrar el gran poder que traían los delanteros que habían venido saliendo hasta hace poco tiempo. Los jugadores en esta etapa llegan a tener en promedio 56.000 de poder, obviamente con algunas excepciones un poco por debajo o por encima. Por primera vez, tenemos un banner algo especial, que fue anunciado como una colaboración especial con Shoichi Takahashi, quien ayudó a crear jugadores no canónicos junto a Club Games, tratando de ubicarlos en etapas de la historia donde no afecte a lo que todos conocemos. Ellos son Los jugadores son mucho más fuertes que aún no han aparecido, ya que recién hemos visto la fase de grupos de la Copa Europea Juvenil. Por lo tanto, tal vez en un futuro tengamos otras apariciones como estas. El tiempo avanza, y llegan para casi fin de año jugadores de la J-League, los cuales vienen con camisetas oficiales. Es decir, por primera vez tenemos jugadores con esta clase de camisetas que no son de selección. Muchos hasta se animaban a decir, erróneamente, que ellos eran los jugadores del aniversario de la Global. Un equipo meta, en principio consistía en tener a Genso Dreamfest, junto con la mayor cantidad de Bonds que se podía. Al principio del meta, no había tantos jugadores con Bonds, ya que no todos los del aniversario traían esta mecánica. Por lo tanto, el promedio era entre 10% a 15% de aumento de parámetros por vínculos. Como segunda opción, se podía usar espadas de Rising Sun del aniversario de junio de 2020, ya que era sorprendentemente bueno al parar los disparos de la mayoría de los jugadores más fuertes. Durante los meses de octubre y noviembre, además, hubo una gran actualización, y se agregaron latentes a dos grandes grupos de jugadores, para poder afianzar con más fuerza el hecho de que ya todos los jugadores del equipo debían tener Bonds. En síntesis, el equipo ideal debía incluir a Genso, Santana, Misaki, Rafael y Mikael, siendo complementados con jugadores que sirvan para activar la mayor cantidad posible de Bonds. Avanza el tiempo y ya la mayoría de jugadores traía vínculos, por lo que el meta fue cambiando, volviéndose más variado y con más jugadores de club. Muchos alcanzan en esta etapa entre 20 a 25% de Bonds, y los Pay to Win tranquilamente llegaban al 30%. El Super Dreamfest era uno de los más esperados por todos. Muchos imaginábamos quiénes podrían ser, y el cambio de pantalla de inicio del juego lo confirmó. ¡Generación 13! Llega el año 2021 y Club nos recibe con el Super Dreamfest más esperado por todos, Natureza y Suasa. Ambos vinieron acompañados por varios jugadores bastante interesantes. ¿Qué cambios vimos en esta generación respecto del anterior? En lo que refiere al poder de los jugadores, se da un pequeño salto y ahora el promedio es de casi 58.000. Una buena parte apenas superaba estos 58.000 que dije, aunque algunos regulares variaban entre los 55.000 a 57.000. Gran parte de los equipos pasan a tener gusteos o aumentos de parámetro gracias a combinaciones de determinados jugadores, además de las Bonds y los aumentos de momentum en ciertas circunstancias. Respondiendo a la pregunta, no hubo grandes modificaciones en la meta. Seguía siendo la misma base, por lo tanto todos seguían tratando de alcanzar ese enciado 30% de Bonds. En esta etapa comienza a haber un reclamo basado en un problema totalmente válido. El único arquero viable para ser top era Senso, y esto ocasionaba problemas para todos los que no lo tenían y también para aquellos que tenían pocos jugadores para contrarrestarlo. Klab toma la decisión de solucionar esto sacando tanto a Shino de Dreamfest como alternativa a Genso y a Hino de Dreamfest de River para dar una contra al arquero japonés. De esta manera tenemos un arquero que, dependiendo las circunstancias, se encontraba a nivel de Genso y un delantero que tenía grandes posibilidades de hacerle gol. Podemos decir, por los pocos cambios sabidos, que esta generación es prácticamente una continuación o extensión de la anterior con los mismos objetivos. Generación 14 Llega marzo de 2021 y comienzan a aparecer jugadores algo diferentes, basándonos en una meta algo similar a la anterior y vamos a explicar ahora. Respecto al poder de los jugadores, el promedio es de 58.000 pero llegando a casi 59.000, sobre todo los más nuevos, como los del banner de J-League que salió en este mes de mayo. Si no contamos a estos últimos, entonces descendería la media. En esta etapa, se buscó balancear un poco los grupos de jugadores, por lo que comienzan a sacar personajes de distintas selecciones y etapas de la historia, como Golden 23 o World Shoot, todo para evitar que sea enfocado en clubes. Lo más importante de esta meta es que comienzan a salir muchos jugadores con debuff y escudos, llegando al punto en que pudimos ver varios equipos con más de 20% de debuff, tal vez sacrificando el vínculo positivo y a veces estando obligados a poner jugadores no tan buenos. Aún así, esto termina valiendo la pena por lo mucho que baja los stats al rival y termina siendo claramente el meta más fuerte. Al ver que en el escenario competitivo comienzan a dominar estos equipos, Club actúa rápido y busca equilibrar esto, sacando jugadores con escudos fuertes que logran frenar el debuff enemigo. Actualmente, muchos se han lanzado a utilizar equipos con escudos ya que varios jugadores fuertes los están trayendo, de forma que resulta conveniente adoptar cualquiera de los dos métodos. Actualmente, ¿qué forma de juego preferís? ¿Debuff o escudos? Contalo en los comentarios. ¿Qué viene futuro? La generación actual, es decir, la número 14, tendrá su fin seguramente con el cuarto aniversario, el cual, según anuncios de Club Games, no traerá grandes cambios, por lo que podemos esperar que tal vez mejoren las Team Skills, o las Bonds, pero no mucho más allá. Aunque siempre existe la posibilidad de que todo esto quede en palabras y traigan una super mejora como fue la de 2020. Si te interesa saber qué podemos esperar este próximo aniversario, te invito a ver un video que hicimos antes, donde, basándonos en lo que ya hizo Club Games con el juego Captain Suasa, Sukuro Dream Team, tratamos de anticiparnos al futuro cercano y lejaro del juego. Muchas gracias por haber visto este video, les recordamos que pueden seguirnos por redes sociales, y no olviden dejarnos su like. Agradecemos una vez más a nuestros suscriptores Premium por colaborar con nosotros. Es gracias a su ayuda que podemos seguir trayéndoles el mejor contenido de varios temas en simultáneo. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo desde los links que dejo en la descripción. Gracias a todos por quedarse hasta el final, y sin nada más que decir, me despido, hasta la próxima. Chico, es sensacional. Despierta en mí la pasión por...